Acceder a una vivienda propia le ha costado algunos años a Verónica Gámez, pues dice que muchas instituciones le han denegado el proceso. Pero la espera parece tener un fin, gracias al programa que impulsa el Fondo Social para la Vivienda, en la que mujeres, madres solteras, jefas de hogar y viudas podgan someterse al proceso de adquisición de una nueva vivienda. Empoderar a la mujer, no solo económicamente, no solo financieramente, sino incorporarla a una sociedad donde realmente sus hijos puedan crecer bajo un techo, donde ya nadie los pueda molestar, donde ya nadie los pueda sacar. Desde que se inició este programa, se ha logrado beneficiar a más de 400 mujeres a nivel nacional. Algunas de ellas agradecieron la labor que la institución está realizando. Parece muy importante que nos den a nosotros como mujeres la oportunidad de poder obtener nuestra propia vivienda, para que nuestros hijos puedan tener en un futuro un lugar en donde estar seguros y estables. Todos necesitamos esa sombra donde vivir, para nuestros hijos o los nietos. Esta misma actividad se llevará a cabo en la zona oriental y occidental del país, o para mayor información, dijeron las autoridades, pueden llamar a su call center 190. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.